En el marco del conversatorio sobre la gobernabilidad del río Magdalena que se lleva a cabo en la ciudad con la presencia del director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y otras entidades, Cristian Ramírez, secretario de Agricultura de la ciudad, entregó detalles del evento. Nos encontramos aquí en el auditorio del Hotel San Silvestre en compañía de importantes organizaciones de nivel público y privado donde lo que queremos es generar un conversatorio sobre la gobernabilidad del río Magdalena, sobre la gobernanza del río Magdalena. Nos encontramos con diferentes gobernadores, con la vicepresidente de la República a través de la parte virtual y lo que queremos es concientizar desde todos los entes públicos y privados y volver nuevamente a la pesca artesanal, a esos ancestros, a ese importante proceso productivo que queremos recuperar y que es donde queremos apostarle a la recuperación de nuestros complejos en agosto, a la recuperación del río Magdalena y a eso le estamos apostando desde hoy. En este espacio se buscan generar diálogos que permitan acuerdos para recuperar algunos ecosistemas que han sido afectados por la contaminación en la región. En la ciudad se radican proyectos que beneficiarían a varios complejos en agosto. Bueno, hemos venido haciendo un importante aporte desde la alcaldía distrital y desde otras instituciones, pero hoy tenemos en licitación unos importantes proyectos que vienen siendo aplicados hacia la Ciénaga de Lopón y la Ciénaga del Llanito, donde la idea es que podamos recuperar la hidroconectividad, donde podamos recuperar estos complejos en agosto y podamos aumentar la oferta pesquera a nuestros pescadores artesanales que tanto lo necesitan. Se espera que en los días de diálogos hayan soluciones que beneficien las fuentes hídricas y la pesca artesanal de la cuenca del río Magdalena.